¿Qué pasa chavales? Siete y media de la mañana Vamos a hacer el día 6 Del resumen del mundial Ayer no he podido saberlo por temas laborales Pero bueno, vamos a ir rápido Vamos a explicar rápidamente Qué pasó ayer, no nos vamos tampoco A agobiar mucho Y empezamos con el Gales vs Irán Irán 0-2, sorprendiendo Lo que viene a ser ya un poco habitual en este mundial Voy a leeros un poquito aquí La breve nota de prensa que tengo, y es que gran parte del que vivimos Que es lo que decía, para el inicio Y hablemos un poquito del partido Empezó Gales tirando a portería Un poco tiempo después respondería Irán El partido fue un tirilla floja Muy muy fuerte, y los goles llegarían al final En el 98 metería Chesmi Y en el 101 metería Rezacian Rezacian porque no se pronunciaron Por otra cosa, así que disculpadme chicos Destacar también que fue expulsado el portero de Gales Que se volvió loco, salió Y le metió un rodillazo al otro Destiempo, y bueno, pasó de héroe a villano Porque estaba haciendo un gran, gran partido ¡Sí! Qatar-Senegal, pues victoria senegalesa Por 3-1 Que ya matemáticamente Queda fuera Qatar Por el empate de Holanda y Ecuador Una victoria senegalesa Muy importante Porque se mantienen vivos en la competición Y bueno, el partido en verdad estuvo Igualado, un tema de números Entre la imposición, tiros, etcétera Y el primer gol sería en el minuto 91 Metiendo Bolid Diay Para Senegal El segundo llegaría en el 48 Por parte de Dave Hugh Para los senegaleses Y en el 78 Montari metería En el conjunto de casa Que bueno, les hacía soñar un poquito Diciendo, ¡oh! Pues lo podemos conseguir Pero bueno, poco les duraría Porque en el 84 metería Senegal el 3-1 Y envía para casa Bueno, envía para casa no Están en casa Pero bueno A Qatar que se enfrentará En el último partido A Países Bajos De Países Bajos versus Ecuador Un partido que fue un empate Fue un empate Les me sorprendió Y es que bueno Lo que digo Reparte de puntos Partido muy duro para los jugadores Del viejo continente Donde bueno Ecuador está haciendo Un inicio de Mundial Bastante bien, ¿no? O sea, te voy a llorar Y bueno El primer gol llegaría En el minuto 5 Para los holandeses Que metería Gapo Y el siguiente sería En el 48 De parte de Ener Valencia Que ya está ahora A día de hoy Es el pichichi del Mundial Nada Deciros básicamente En este partido Que se juegan Tanto Senegal Tanto Senegal Como Países Bajos Como De pasar Yo creo que es Países Bajos Que le ganará a Qatar Pienso yo A no ser que Qatar Pues haga con un chip distinto Y bueno Pues nada Después En el último partido De Del Día de ayer Fue Estados Unidos Versus Inglaterra Un partido Donde Estados Unidos Fue mucho mejor Que Inglaterra Y bueno Pues empate a cero Reparte de puntos Y veremos lo que pasa En la siguiente jornada Que vienen muchos partidos Que mires en el Interrebus Que Mundial Qatar 2022 Y listo Esto ya está en las narices Tío Hasta las narices De tener que decirte siempre Lo que hay No Busca en internet Como hace todo el mundo Youtube Y también el Twitch Sígueme en todas Mis redes sociales También